Muy buenas a todos, flojkerianos, flojkerianas. Un nuevo directo de First of Dragonflight. Vamos a hacer el boss de Sharkaret. Estamos en disfunción de buscador de banda. Y bueno, a ver si trae la legendaria o no. Quien sabe, Carpe Diem. Y nada, espero que os lo paséis bien con esto. O sea, que os divertéis, que os lo paséis bien. O sea, de verdad, no os suelo hacer raid, pero la verdad es que la legendaria me viene de puta madre. Y nada, a meterle caña. Así que, sin nada más que decir. Ahora, disfrutad el espectáculo. Let's fucking go. ¿Vas a check? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.